Queda decretado que a partir de este momento habrá girasoles en todas las ventanas, que los girasoles tendrán derecho a abrirse dentro de la sombra y que las ventanas deberán permanecer todo el día abiertas hacia el verde donde crece la esperanza. Un acto de solidaridad, de aprecio, de amor hacia la colega, profesora nuestra, Piedad Ortega Valencia. Queda decretado que ahora vale la verdad, que ahora vale la vida y que tomando las manos juntas todos trabajaremos por la vida verdadera. Un acto de defensa de la universidad, de la academia, del pensamiento crítico, de la libre expresión, de la libertad de cátedra. Una defensa del derecho a la vida. Queda decretado que el hombre nunca necesitará dudar del hombre, que el hombre confiará en el hombre como la palmera confía en el viento. Porque estamos construidos de una gran esperanza, de un gran optimismo, que nos lleva alcanzados y andamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro y sabemos que nada puede pasar que nos detenga, porque somos semillas y habitamos de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en la cara de todos. Queda establecida durante los siglos que dure la vida, que la práctica soñada por el profeta Isaías y el lobo y el cordero pasarán juntos y la comida de ambos gustará como la aurora. Piedad Ortega, al igual que le apuesta una pedagogía de la esperanza y esperanzadora, solemnemente siempre exige que los colores del afiche, las palabras del comunicado, las frases de la invitación, la coherencia del epígrafe, el título que convoca, el traje adecuado para el acto, no se agoten en gélidos formalismos, sino que seduzcan y enseñen que lo más doloroso puede ocurrir y recurrir a la inagotable belleza de la forma, de la palabra, del poema, inclusive para narrar lo inenarrable. Cuando se amenaza a una profesora universitaria es muy grave, pero cuando esa profesora es piedad, ahí sí la cosa es mucho más compleja, porque lo que ha hecho piedad en esta universidad es mover de muchas maneras un pensamiento crítico alrededor de la pedagogía, es descubrir que la pedagogía recupera a los sujetos, que no es un arte abstracto ni una ciencia positivista, es demostrar que la pedagogía está orientada precisamente a generar una lectura del mundo. Por decreto irrevocable queda establecido el reinado permanente de la justicia y de la claridad, y la alegría será una bandera generosa para siempre desplegada en el alma del pueblo. Porque no es solamente un ser humano, no es solamente un profesor, no es solamente un profesor universitario, sino que en este caso es una mujer que nos da ejemplo de valentía, de solidaridad, que se ha apropiado de esos términos que ya siempre habla, acogida, alteridad, respeto al otro, vivir en la diferencia, con gestos que no son solamente teóricos. Queda decretado que el mayor dolor siempre fue y será, siempre, no poder dar amor a quien se ama, sabiendo que el agua que nos ofrece a la planta el milagro de la flor. Brindamos porque tu voz se siga escuchando, porque sigas entonando tus poemas y tus cantos, porque tu infinita solidaridad se vea irradiada en el apoyo que todas y todos queremos brindarte, porque tu ser siga alumbrando el camino de la búsqueda de mundos posibles, porque podamos continuar nombrándote y también cuidándote. Queda decretado por definición que el hombre es un animal que ama y que por eso es bello, mucho más bello que la estrella de la mañana. Hace unos días hablando con Pía me hizo recordar que lo único que tenemos los profes es la palabra. No dices nada, niña, Pía, y a la orilla, la marea del sol en su cresta nos alza, en los cuatro horizontes nos dispersa y nos devuelve intactos en el centro del día a ser nosotros Pía. Para Pía, nuestra Pía, nuestra querida Pía, nos tenés aquí con todo el cuerpo y hasta con nuestros más recónditos secretos. Declaración de amor colectivo, profesora, madre, compañera y amiga, así como te crece el cabello, te crecen las ideas, mujer. Nos has jalado las orejas cuando cometemos errores, somos analfabetas, sin embargo, nos ha acompañado en nuestros dolores y nuestras desgracias. Pero siempre, siempre nos ha acompañado en la lucha, nos ha forjado a salir de ese analfabetismo político, mensaje freiriano que siempre nos recalca. Queda prohibido usar la palabra libertad, la cual será suprimida de los diccionarios y de la ciénaga engañosa de las bocas. A partir de este instante, la libertad será algo vivo y transparente, como un fuego o un río, y su hogar siempre será el corazón del hombre. Aquí está nuestra urgencia, sentirnos acompañados, la recibo con la fuerza vital que cada uno de ustedes hoy me entrega. Recibo sus abrazos, abrazados, son mi vitamina. No nos dejen solos, por favor, no nos quedemos callados. Aún con mis miedos, batallo contra ellos. Me seco las lágrimas y pienso en la mirada de mis hijos, de mis estudiantes, esta nueva generación de maestros, en sus sonrisas, en sus escritos, y tomo fuerza. Y aquí estoy. Ayúdenme a empujar la esperanza para que nos sostenga. Ayúdenme a entonar la canción de las cigarras. Ayúdenme con este grito de libertad desde la palabra. Profesora, cuente con nosotros, como Benedetti, no hasta diez, ni hasta cien. Cuente con nosotros. Bajo cielo oscurecido, hay que estar más unidos, para ser la luz que al hombre. La razón.